Buenos días, comenzamos con las informaciones del día de hoy viernes, acá con mi compañera Claudia Karina. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al día de hoy. Vamos a partir con unos saludos, queremos darle un besito a la distancia a Fernando Arias, porque nos mandó un correo demasiado lindo, así que saludos para ti, Fernando, esperamos que nos sigas escribiendo. Y también para Alonso Algueta, gracias por tus buenas vibras. Claro, un abrazo grande para ustedes dos, muchas gracias. En una conferencia de prensa, esta mañana la presidenta Bachelet rechazó la renuncia del ministro de Transporte, René Cortázar, luego de que éste anunciara que dejaría al cargo si los problemas del transporte en Santiago no se solucionaban en diciembre. La presidenta dijo que Cortázar ha sentado las bases para un nuevo sistema de transporte que se distancia claramente de lo que originalmente quiso ser y fue el Transantiago. Y reaparecieron los alunizajes. Esta madruga, un grupo de delincuentes chocó en un auto contra un local comercial del sector 10 de julio. Los ladrones se llevaron alarmas, rayos y parlantes, entre otros artículos, y el botín fue evaluado en cerca de 10 millones de pesos por el dueño del local. Otro tema continúa con riesgo vital y conectado a un ventilador mecánico, Cristian García Vidal, el joven que ayer fue atropellado por un bus del Transantiago cuando transitaba junto a su polola por el sector de Plaza Italia. Mientras que ayer en la tarde, debido a la gravedad de sus lesiones, murió Bernardita del Pilar Piña Farías, de 27 años, la polola de Cristian, que fue atropellada junto a él. Y una noticia realmente impresionante. Marcos Pincheira Millar, de 39 años, disparó a quemarropa contra Juan Jara, de 26, en la puerta de su casa, ubicada en la Villa O'Higgins, de la Florida, molesto porque su vecino pasó un cable por su patio para facilitar su conexión para ver el partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Debido a la gravedad de las heridas de bala, el joven permanece con riesgo vital. Bueno, y eso es todo lo que podemos informar por el momento. Y no olviden enviar un mensaje de texto con las letras CN al número 2992 para participar en el sorteo acá en Canal 10 de un celular Sony Ericsson. Y por supuesto no se olviden de visitarnos y ver las noticias con Claudia y conmigo, por supuesto, acá en Canal 10. Y un besito para ustedes. Muchas gracias por visitarnos. Un besito.